buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 2 del caso 10 humo y espejos de pacific bay dios mío hemos estado cazando al asesino de vanessa por todo el bayou y después jana nos envía a una mansión porque está convencida de que se trata de un burdel pero está en llamas estoy de acuerdo el asesino sabía que vendríamos ha encendido este burdel antes de que llegáramos esto demuestra que jana tenía razón van y si las chicas desaparecidas trabajaban en este burdel tienes razón más vale que deje de hablar antes de que el fuego lo destruya todo nos enfrentamos a las llamas y y y y y y y y y Bueno, vamos al salón del Burdel Para ver que podemos encontrar acá Uff, literal, está todo prendido fuego Dame fuego, dame, dame el fuego Reloj Media, bragas, oh, los calzones Candelabro, esposas Ultrasonido Ah, es una pista Me parece que va a ser re fuerte este caso, chico Pipa, gato Ah, el gatito tranquilo Entre medio y todo el fuego Pipa ¿Dónde está? No la veo Frasco, pintura rota Bueno, pintura rota Pintura destrozada Frasco No encuentro nada Zapatos A ver, pipa El frasquete No veo dónde está Ay, yo odio cuando me pasa esto Acá está la pipa Maldita bastardita No puede ser Frasco ¿Por qué no hace Y se mueve? Dale, Frank Ahí está Mirá dónde estaba Pista, pista, pista Uf, por un momento pensé que íbamos a terminar como barbacoa Estoy segura de que el asesino no quería que investigáramos este lugar ¿Encontraste un frasco de propinas? Sí, obviamente no soy una experta Pero ¿no te parece extraño encontrar algo así en un burdel? Vaya, piensas lo mismo Así es, hay un logotipo de esteñón en el frasco ¿Crees que puedas recuperarlo? ¿Encontraste un ultrasonido prenatal? Bueno, eso sí que está fuera de lugar en un burdel Qué buen ojo tiene, Florent Esa serie de números en la parte de arriba del ultrasonido Podría indicarnos a quién pertenecía Pero no sé cómo averiguarlo ¿Y tú? Veo que también recogiste esta pintura rota ¿Quieres restaurarla? Me encanta que nunca dejas nada al azar Tienes razón El asesino incendió el burdel para destruir todas las evidencias Así que todas estas pistas podrían ser vitales ¿Comenzamos? Vamos a ver Bien hecho Conseguiste restaurar la tinta desvanecida del frasco de propinas Que encontraste en el burdel Y viene del bar Mad Cow Exacto Ese es el negocio de Betty Lou Sabemos que Vanessa renunció hace poco a su trabajo con Betty Lou ¿Crees que ella se robó el frasco de propinas cuando se fue? Betty Lou ya tenía resentimiento contra Vanessa Pero tal vez esto la llevó al límite Buen punto Tenemos que hablar con ella Pero podría ser tú quien lo haga Esa mujer me da miedo Hola otra vez ¿Se le antoja algo de comer? Tenemos el pescado del día de la mismísima Betty Lou Y los policías tienen un descuento especial Solo se nos antoja la verdad Betty Lou Fran encontró el frasco de propinas de su bar en el burdel Donde trabajaba Vanessa Y nos gustaría saber por qué Vanessa se robó mi frasco de propinas Le di trabajo y así me lo agradeció Un momento ¿Usted mató a Vanessa por un frasco de propinas? Claro que no Quería tumbarle los dientes Eso sí Pero esa Pero esa Es solo la manera como tratamos a los ladrones por estos rumbos Soy una chica tranquila Estaba enojada con Vanessa Pero ya Pero ya que se había robado mi dinero bien Bien pudo haberlo utilizado para Haberlo utilizado para irse del burdel Y largarse del bayou Pero en lugar de eso volvió al burdel Qué estúpida Semejante desperdicio de vida Buen trabajo Consiste de cifrar los números del ultrasonido prenatal Que encontraste en el burdel Buena idea Enviémosle este número de paciente a Hannah Ella podrá decirnos qué chica estaba embarazada Música 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 Has hecho un gran trabajo restaurando la pintura que encontraste en el burdel Del Florin y... ¿Ese es un retrato de Erika Magallo? No lo entiendo ¿Por qué tendría un burdel el retrato de una reina de vudú? Aquí hay algo mal Es verdad Tal vez Sus encantos funcionen con Frank Pero no con nosotros Vayamos a ver a esta bruja Y tengamos cuidado con sus trucos Están interrumpiendo un ritual muy importante Acabo de estripar un bagre y necesito recoger unos chiles mientras haya luna De lo contrario los espíritus seguirán hambrientos de sangre Ahora recenó la palabrería Erika Florent encontró un retrato suyo en el burdel Más vale que nos diga qué hacía eso ahí Tengo que recordarle que soy la reina del vudú Es normal que la gente me venere colgando mi retrato Florent tiene razón El Bayou ya no es un lugar extraño para nosotros Y nunca hemos visto estos retratos suyos Así que ya puede comenzar a decir la verdad Miren encontré mi retrato en el burdel Porque solía ser una de las chicas que trabajaban ahí Pero gracias a mis poderes de vudú Conseguí escapar antes de sufrir el mismo destino que las otras chicas ¿Qué eres de las chicas que trabajan ahí Erika? Solo sé que desaparecen Y no quise quedarme ahí para averiguar más Ese lugar es maligno Aléjese de ahí Revisión lo hemos visto Paciente del ultrasonido que encontraste en el burdel Pero resulta que pertenece a la víctima ¿Con que Vanessa estaba embarazada? Y jamás creerán quién es el padre Ni más ni menos que Alec Howard No Es verdad Ya tratamos con Alec antes Durante la investigación del asesinato de esa mujer de negocios En su parque Gatorland ¿Crees que Alec sabía que Vanessa estaba embarazada y que era una prostituta? Estoy de acuerdo Tenemos que hablar con Alec Pero ya es de noche Así que ten mucho cuidado con los caimanes hambrientos Que andan por ahí en Gatorland Señor Howard Flint descubrió que Vanessa Quimel estaba esperando un hijo suyo Y... ¡Ay! La amaba tanto Era salvaje como el bayou Mágica como una aparición vudú Y picante como la comida que me encanta Y de la nada mi princesa se ha ido Siento preguntarle esto Pero ¿Sabía usted que ella trabajaba en un burdel? Todos hemos hecho cosas que no nos enorgullecen Y su pasado era solo suyo A mí solo me importaba nuestro futuro juntos Íbamos a construir una familia Pero ella no era la misma últimamente Estaba preocupada por algo Pero en lugar de hablarlo conmigo Prefirió irse a esconder en un árbol Que bonito Ha sido una sorpresa muy agradable Que Alec no hiciera caso de la triste historia de Vanessa Y se concentrara en su brillante futuro juntos Lo siento, tienes razón Florent Debemos concentrarnos Alec mencionó la choza en la que se escondía Vanessa Aún no he estado ahí Pero tengo curiosidad de ver esa casa del árbol Y saber de qué se trata todo esto ¿Vale? 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 Música Bueno, vamos caminando a la casa del árbol A ver que pistas podemos encontrar Ay, este caso es muy muy triste, sinceramente Poster de jazz Esqueleto Bueno, pantalones Partituras Búho Donde está el busto Copa Velas Esqueleto está acá Pala Acá Pantalones Tronco de árbol Un tronco de árbol es una pista A ver, a ver Dibujo También es una pista A ver si encontramos estas cosas que nos faltan Che Sombrero El búho Acá está Y el paraguas Acá está Genial Bueno, a ver Así que esta es la casa en la que se escondía Vanessa ¿Encontraste algo interesante? ¿Un tronco de árbol? No sé qué esperas encontrar ahí adentro Aparte de un montón de bichos Pero sí, claro Busquemos en su interior si hace falta ¿Qué me dices de este dibujo? Está firmado como BK Ah, tienes toda la razón Obviamente son las iniciales de Vanessa Kimmel Así que fue ella quien lo hizo Pero ¿A quién dibujó? Pero me estás diciendo que si pasas este dibujo por la base de datos Podrás identificar a la mujer Perfecto Entonces estoy lista para que me impresiones ¿Qué me dices de este dibujo? Guácala ¿Encontraste una sanguijuela en el tronco? Oh, eléjese monstruo chupasangre de mí Es una buena idea Envíasela allá Estará mejor allá que aquí Es increíble Lograste identificar a la mujer en el dibujo de Vanessa Sharon Kimmel Ay, tienes razón Fren Debes ser la madre de Vanessa Con razón se parecen tanto Lo sé, no va a ser fácil Pero tenemos que hablar con Sharon acerca de la muerte de su hija Señor Kimmel, lamentamos su pérdida Pero necesitan saber cómo era la relación que tenía con su hija A pesar de ser su mamá Esa niña me odiaba desde el día que nació Toda su vida me despreció por no ser capaz de ofrecerle una vida mejor Más cómoda Vamos, me odiaba más Me odiaba aún más que a la comida picante que todos comemos por estos rumbos Escucho rumores de que mi hija trabajaba en un burdel Esa niña hubiera hecho cualquier cosa por dinero Seguramente trabajaba ahí porque no tenía otra opción, señora Kimmel Todos tenemos opciones Esa niña decidió ensuciar el nombre de la familia viviendo sobre su espalda Ni siquiera se merece un entierro apropiado Uy, ¿por qué? Pare un poco, señora Todos merecemos un entierro digno Al iniciar la hermosa sanguijuela que encontraste en el tronco de árbol cerca de la choza Hermosa y sanguijuela Son dos palabras que jamás deberían ir juntas en la misma frase, Jan Criticas demasiado a Amy, pero la culpa es de tu juventud Bueno, encontré rastro de comida picante en la cola Es donde alguien la tomó para arrancársela de la piel Es obvio, al asesino le gusta la comida picante Y es muy probable que haya estado en la choza de la víctima Y fue entonces cuando la sanguijuela atacó al asesino Por desgracia la comida picante le quemó la piel a la sanguijuela Y le provocó el vómito Por lo que no había ningún rastro de la sangre del asesino ¡Qué asco, Jan! Aún así, me complace decirte que buscas un asesino con marcas de succión en la piel Hechas por nuestra amiguita la sanguijuela Más tarde en la estación Este caso es un auténtico rompecabezas El asesino convirtió a la víctima en un muñeco vudú Y tengo que admitir que estoy un poco asustada Pero como bien dices, cuando pensamos que se trataba de vudú en casos anteriores Siempre había una explicación racional ¿Qué tenemos hasta ahora? Sabemos que Alec embarazó a Vanessa Y luego tenemos a la madre de Vanessa Sharon nos dijo que Vanessa la odiaba desde el primer día Pero también es verdad que el odio parece ser mutuo Sigo sin creer que el asesino de Vanessa sea obra de un asesino en serio Como hicieron floren los ojos Mira a los ojos Caray Harry Estás ahogado de borracho Vete a casa Los ojos Mira a los ojos Ay, tiene los ojos en la mano Que asco Esos son ojos humanos ¿Qué hacía Harry con los ojos? Seguramente son los de Vanessa Ay, Dios mío Bueno chicos, terminamos el capítulo número 2 Los voy a estar esperando el día de mañana para seguir con el capítulo número 3 Y arrestar al asesino de este caso Espero que estén súper bien Y les mando un beso y un abrazo grande, grande Como el saludo Bye ¡Suscríbete al canal!